Episodio 4 Cuarto acto Pues sí, sí, el episodio 4 Te voy a matar Bueno, esto ya sabemos lo que pasa ¿De verdad? ¿Ahora? ¿A que la hermana se mete en medio? No, le da Es verdad que ya vimos que le daba Llévalo a algún sitio para morir Y llévate hasta a la chica Adam, vuelve a por mí Vuelve y rompe el reloj de arena Yo sabía que había que romper el reloj El reloj de arena posee nuestro destino ¡Ali! ¡No! ¡Ali, no! Adam, Ali, a comer Daos prisa antes de que se enfríe Adam, tesoro ¿Puedes ir a buscar a tu hermana? Llevo un montón de rato jugándome en la caja de arena Voy a buscar a Ali Ali, oye, Ali, venga, a comer Sabes que a mamá no le gusta tener que esperar Primero tengo que acabar lo que estoy haciendo, Adam Por favor No puedes acabarlo luego, venga No, tengo que hacerlo ahora, por fin Y también necesito ayuda ¿Puedes traerme unas ramas? Vale, hay que traerle unas ramas a la caprichosa de la hermana Una rama Tres ramas Tengo una de tres Cerrado, me lo suponía Aquí hay otra rama Y ahí hay otra Creo que tres ramas serán suficientes Estas están muy bien Ahora necesito pegamento Debería haber pegamento en el cobertizo Que está cerrado No sé dónde ha escondido La mamá la llave Sabía que no iba a ser solo una rama Vale, me llevo la La pala Que servirá para algo Ahí has metido la llave Ahí está la llave Pegamento Muy bien Ahora solo necesito hilo rojo Dejé hilo en la casa del árbol Solo una cosita más Te lo prometo En la casa del árbol Vale, hay que encontrar Avión de papel Dardo, tirita y regla Regla está aquí Lo acabo de ver Avión de papel Dardo y tirita Tirita está aquí Dardo No sé, estará clavado en la casa del árbol Por algún sitio Dardo Dardo, no dardo Lo leí mal Es un dado Es esto Y ahora qué más Coche Un conejo Un barco Un coche El barco Un conejo Y esto parece para hacer Pompas de jabón Ahí está el conejo Ahí está Vale Una bola de béisbol Un babero Esto no sé lo que es Y un gorro Un sombrero Veamos ¿Qué debería hacer? Aquí hay que hacer algo Y aquí también Hay un mapache ahí fuera Ah, espérate Que no es encontrar Es colocar Vale Esto es la parte delante De una flauta Es colocar El babero Irá en la muñeca Al revés El sombrero Tiene que ir En el soldado Y la pelota En el guante Caja de herramientas Desastre Otro puzzle Vale Vamos a empezar Por las Esa va ahí Vale Estaba ahí Estaba aquí Estas dos Estas tres Van ahí O sea que La parte exterior está Esta también Esta también Ahí está Y lo rojo Podemos ir ya Ahora soy eterna Mira Adam ¿A qué es bonito? Sí, muy bonito Vamos La mamá nos está esperando Escondido en tus recuerdos De la infancia Cuando ella todavía Estaba ahí Oh, cuánta belleza En viajar al pasado Cuando no queda más tiempo Ahora Vuelta a la realidad Ella ya no está Y tú estás muerto Eternidad Soy Adam El eterno La víctima es un hombre Treinta y tantos Herida de bala en el pecho Su estado es crítico Presión sanguínea 50 sobre 40 Y calla No hay pulso Lo estamos perdiendo Tenemos que usar el desfibrilador No Sí Charging Clear Nargando Listo Adam Te he echado de menos No hay pulso Otra vez Otra vez el mismo juego Sí Charging Clear Cargando Listo Adam No Adam No De momento nada Una vez más Venga a ver si esta vez Es la última No 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 giró No hizo esta curva Hay que ir lento Ahora Venga a otra Última Ha vuelto Aguante Tiempo estimado de llegar al hospital Tres minutos Diez días después Van a correr un grave peligro Todavía hay tiempo Pero debes darte prisa ¿Quién eres? Te dejo esto Te ayudará a encontrarla Hospital Tengo que salir de aquí Voy a destrozar Ese reloj de arena Eso lo tenías que haber hecho antes Relájate El inspector jefe Llegará enseguida Nuevo objetivo Huida A ver Me llevo la caja Por supuesto Estoy ahí dentro Un reloj de arena Un mapa Este es un mapa Con reloj de arena Pero ¿Quién es esa chica? Así es como encontrarás La sala del reloj de arena Así que todavía no había muerto Y tenía un mapa Que mostraba Cómo salvar a Ali De repente Todo parecía ir demasiado bien Bastilla sedante Ya verás Se la voy a echar al café Vale Mando a distancia Ha venido para asegurarse De que no salgo de la cama Debo encontrar La manera de distraer Voy a ponerla La televisión Supongo que la tele no funciona Qué pena La televisión por cable No funciona otra vez La arreglaré Ajá Ahora Voy a echarle Pastillas al café Para que se quede dormido Ala, ala, ala Con una o dos Basta Arreglado Ahora esperará Que se quede dormido Voy a ver Qué está en la televisión Voy a ver Qué está en la tele Mira Es la chica Que me dio esa caja La controvertida artista Amanda Walden Está exhibiendo Su nueva instalación artística Llamada Eterna Las obras se exhiben Por toda la ciudad Incluyendo La plaza del circo Y la torre Coit Y este se va a quedar Dormido De un momento a otro Esas pastillas para dormir Han funcionado Por fin A ver Me puedo llevar La linterna Que tiene Porque parece útil Ah, claro Si se quita El monitor De las pulsaciones Si lo desconecto Sonará la alarma Pero si lo conecto Al guardia No Me llevo la linterna Sí Me llevo ¿Qué es eso? ¿Ganzúa? ¿Por qué el policía Tenía una ganzúa Ahí encima? Vale Le conecto Los electrodos Bueno Los Sí Son electrodos Y ahora Si me voy Nadie se dará cuenta Hay algo por aquí Que no Que me pueda llevar Ah, mi pistola ¿Qué más? Y mi móvil Dinero Cinta Mi ropa Y... Ya está Jeringuilla vacía Analgésico Un bisturí Y ya está todo Me da a mí Sí, yo creo que ya está No será fácil salir de aquí Tengo que encontrar La manera de distraer A ese empleado ¿Qué es esto? Parece resistente Necesito algo Para desatornillar El cerrojo La ganzúa No va a servir ¿Puedo entrar aquí? Con la ganzúa Sí A ver ¿Qué tengo por aquí? Sierra Un extintor Una sierra Y una caja de herramientas Alicate Destornillador Pinzas Eso es lo que me voy a quedar Las pinzas Y la llave inglesa La llave inglesa La voy a usar Para abrir esto Si corto esto Se apagarán las luces Del vestíbulo Supongo Si corto esto Con el bisturí No hay electricidad Será mejor que llame al celador Se ha marchado Será mejor que salga Ahora Creo que va a tener que tomar Adam vuelve a por mí Rompa el reloj de arena Va a tener que tomar Lo Debo apresurarme No No va a tomar analgésico Sí Pero ya los ha gastado Se ha tomado todo el bote de golpe ¿A dónde, caballero? Debería indicarle a dónde ir Justo aquí Muy bien Serán 20 pavos Toma 100 pavos Rápido Tengo mucha prisa Yo le he dado todo el dinero De acuerdo Entra Si le da Si le da 100 Ya hemos huido ¿Cómo puede pensar Que podría entrar dentro Y romper el reloj de arena? ¿Dónde está la válvula? Pues no lo sé Pero puedo cortar algo aquí Son demasiado resistentes La sierra se romperá Pegajoso Jeringuilla Vale Con la jeringuilla Recojo lo que sea Que sea Que Con aceite Es aceite Es aceite Vale ¿Y de qué me sirve esto? El nivel del agua Es demasiado bajo Para poder agarrar eso Puedo cortar Con la sierra No va a funcionar Con las pinzas Tampoco va a funcionar Tiene que ver Con el nivel del agua Claro Ah Está demasiado oscuro No veo que hay debajo La linterna Ya tengo la válvula Y la linterna No se la lleva Se queda ahí El agua parece Lo suficientemente limpia Vale Le colocamos la válvula Aquí Está atascado Para eso sirve El aceite ¿No? Pues no Está atascado Y es raro Como que no El aceite No es para eso Si está atascado El aceite Debería funcionar A ver ¿Qué más? El extintor No puedo arrancarlo Debo cortarlo Nada Venga Trozo de tubería Que me imagino Que irá aquí Pues no No va ahí Y aquí Para poder cerrar esto Ahí sí Lo engancha Relo de arena Relo de arena Se lo han llevado Lógicamente Se han llevado El reloj ¿Qué ha sido eso? ¿Y dónde está el reloj de arena? Estoy en el lugar correcto Pues ¿Dónde está el reloj de arena? Estoy soñando ¿Me estoy volviendo loco? ¿Dónde está mi hermana? ¿Dónde está el reloj de arena? ¿Dónde? ¿Y ese reloj de dónde la ha sacado? Esto no va bien Está sucediendo algo raro Debería inspeccionar este sitio Cuidadosamente Para descubrir ¿Qué pasa? Los símbolos de tres De los relojes rotos Este reloj de arena Tiene una tapa Que se puede quitar Este reloj Tiene un agujer de bala Vale Falta algo Uno Venga A este reloj de sol Le falta La manilla Vale Aquí hay un cuatro Este es el uno Este es el dos Este es el tres Y el cuatro Vale Palanca Para empujar la palanca Primero debería arreglar Los relojes Si consigo que los relojes Vuelvan a funcionar Quizá comience a fluir Hay una bala dentro Si pudiera Sacarla con las pinzas Pues venga Ala La bala La bala que me dispararon Un bonito souvenir La bala está demasiado Perfecta Para haber sido Disparada Falta el engranaje Central Está roto Vale Si encontramos Un engranaje Va ahí El reloj de sol Sin manillas Pues no Necesitamos manillas De ese reloj Tengo un cubo vacío Única de discípulo ¿Para qué sirve Si no tiene tapa? Para llenarlo De agua quizá A ver ¿Puedo llenar El cubo de agua? Y echar el agua Aquí dentro Y esta es la manecilla Del reloj de arena Del reloj de sol El de sol De este No se sujetará Sin algo adherente Pues tengo cinta adhesiva No sirve la cinta adhesiva No sirve Pues tiene que ser Con otra cosa Merenguilla con aceite No El extintor De incendios No ¿Qué habrá que colarle Ahí dentro? Y esto es para tirar Pero no va a servir Nada Yo creo que de esta habitación Está todo Sala del reloj de arena Y si me tiro más hacia atrás Nada La solución tiene que estar Aquí En esta sala Tiene que estar La solución de todo La solución esto le falta un engranaje que quizás haga falta la grasa aquí el engranaje no tampoco lo tengo por aquí a ver otra vez aquí a ver si y me ha faltado mirar algo no no puedo ver nada ni hacer nada y no puedo ir a ninguna parte no 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 puedo volver a ningún sitio así que la solución tiene que estar aquí saliós saliós Dice, ¿para qué sirve si no tiene tapa? Claro, es que no le puede dar la vuelta si no tiene tapa. Y no se le puede hacer una tapa con la cinta, no. No se le puede hacer una tapa con la cinta. ¿Qué me ocurre? A ver, a ver, vamos a ver. Dice, no se sujetará y no es algo adherente. La grasa no es adherente, aunque decía así, es verdad, decía antes que estaba pegajoso. Pero bueno, vale, vale, lo aceptamos. Pero grasa, grasa, pegajoso, no. Tapa del reloj de arena. Bien, la tapa del reloj de arena irá aquí y ahora se supone que puedo darle la vuelta al reloj, ¿no? ¿Y ahora qué? Bien, dentro está la... Le quito la tapa. El engranaje que le falta a esto. Y ya están los tres arreglados. Vale, todo era porque yo pensaba que la grasa era para lubricar y no para pegar. Pero bueno, decía que era... es verdad que decía que estaba pegajosa. ¿Qué está ocurriendo? Esto es cada vez más extraño. ¿Qué clase de estatua es esta? Le pongo el extintor primero, supongo, ¿no? ¿Cómo es posible que esto siga encendido? ¿Qué intentas hacer, Adam Wolf? ¿No sabes que ya estás muerto? Ah, mira. Estaba viendo... Ese es su cadáver visto desde arriba. ¿Soy yo el que está tumbado en esa habitación invertida? ¿Qué está ocurriendo? Puedo echar el reloj hacia atrás, pero ¿hasta qué hora? Estatuas que hablan, me estoy volviendo loco. ¿A qué hora? ¿A qué hora? ¿A qué hora? Mirar hacia arriba, hay que elegir una hora. ¿Soy yo el que está ahí tumbado? ¿Estoy muerto? Ya he arreglado el reloj de sol. Me dispararon a las seis y cuarto, ya está. Ah, claro. La bala rompió el reloj. A las seis y cuarto. Vale, ¿qué tengo que poner? Uno de los relojes estaba ahí. El miembro de la secta dejó ahí la túnica. La túnica la tengo. Uno de los relojes estaba ahí. Ahí es donde la bala impactó en el reloj de arena. No sé, ¿puedo poner la bala ahí? Falta uno de los relojes que no lo tengo. Ah, está aquí. Este es pero el comienzo de su juicio. Su camino hacia la eternidad. ¿Qué pasa con la chica? Dale tiempo para que monte las efigias. Luego matala. Pero haz que parezca un suicidio. Está en Rodeo Avenue 4. Vale, ya sabemos dónde está. Y trae el libro de vuelta. Ellos, Ali, van a matar a Ali. Se cayó la bala y... No la puedo recoger, no puedo hacer nada. Pues yo creo que aquí nada. Hay que ir a... Rodeo Avenue 4. Terrera más buena. Cerrado, maldición. Toca la puerta y todo. Está abierto. Espero que no sea demasiado tarde. Ay, la hermana. No me digas que la hermana está... Ali, no. No es tu hermana. Ah, mira. No es la hermana. No es Ali. Es la mujer que me dio ese mapa cuando estaba en el hospital. Ahí tenemos una llave y tenemos su teléfono. Se llama Amanda. Todavía hay alguien ahí. La llave del buzón. Espérate, vamos a ir para atrás. Vamos a ir al buzón. Está vacío. ¿Para qué me das una llave? Sí, está vacío. Pues nada, vacío. No sirve para nada. No sirve para nada. Hay otra llave ahí. No es el lugar adecuado para un reproductor de DVD. Pobrecilla, habría que abatir a esos psicópatas. Mira, es Ali y esa chica a la que mataron. Es Ali con la mujer que ahorcaron los miembros de la secta. Si la tienes ahí delante. Ahí está el DVD. Así que vamos a colocarlo en el reproductor. Vale, Ali. Está grabando. Vamos. Hay una puerta secreta detrás de ese armario. Amanda, cariño. ¿Qué ha sido ese ruido? ¿Va todo bien? Hay una vieja y me da a mí que es la que está arriba. Todo va bien, no te preocupes. Que será la madre de Amanda. Vale, todo esto es para decirme que detrás del armario hay un pasadizo secreto detrás del armario. Venga. Cerradura con símbolo. Genial. Ah, puedo mirar a través de la cerradura. Alguien ha cerrado la puerta y ha puesto una silla delante. Quizás pueda llegar hasta la otra habitación por el tejado. Esta debe ser la ventana de la habitación. Una bufanda. ¿Ali? ¿Eres tú? ¿Cuántas veces tendremos que matarte? Morirás. ¿Qué tengo que hacer? No me dice qué tengo que hacer. Ah, tengo que coger los que son iguales. Este va con este, este va con este y este va con este. Vale, ¿y ahora? No me deja hacer nada. Ah, vale. No sigas. Pararé cuando deje de respirar. ¡Para de respirar! Pues, si pararás cuando dejes de respirar. No me deja. Otra vez. ¡Hala! No sé qué está pasando. No apunta correctamente. Me he salvado por los pelos. ¿Qué collar más raro? Pues, quítaselo. Quítaselo que a lo mejor es importante. Así que, estaba buscando algo. Mata a la chica. Encuentra el libro. Vale, el libro. Se le cayó tinta en los cajones. Este cuadro tiene marcas de tinta. Marcas de aceite. Vale. Quítate tinta en su mano. Vale. Este va primero. Este va segundo. Ese tercero y ese cuarto. Vale. Le interrumpí mientras rebuscaba en sus cajones. Vamos a ver si nosotros encontramos algo. Ah, claro. Se le cayó el bote de tinta. Debería investigar más sobre las estatuas rituales y los tótems en todo el mundo. Es un tema fascinante para mi próxima exposición. Ali y yo hemos estado trabajando duro con las estatuas. Ahora todo depende de mí. El último está en su sitio. Espero que Ali esté bien. Y nota una serie de números. 170. De 10. 140. Ah, vale. No, no es 170. Entonces, izquierda 70. Derecha 10. Izquierda 40. Derecha 80. Izquierda 120. Y aquí hay una caja fuerte. Así que ya sabemos cuál es la combinación de una caja fuerte. No sabemos cuál. Me parece que no hay nada más. Ay, no me digas. Faltan algunas piezas. Y hay que... Es un puzzle. Me llevo el cepillo. No queda batería. Necesito conectar el cargador. No puedes usar el puntecedor aquí. Vale. Lo tendré en cuenta que no puedo usar un tenedor ahí. Ahí está el cargador. Y aquí están las piezas que faltan. Esta es Ali con la mujer a la que aborcaro. Vi la misma foto en algún lugar del salón. ¿Cuál será la contraseña? No creo que sea lo de piedra. Ah, la contraseña va a salir de aquí. Ay, vamos a ver. Al menos tiene un marco. Si tiene un marco... ...va a ser más fácil. ¿Puedo hacer así? Vale, me totería. No hace falta ir uno por uno. Venga. Ese no. Tampoco. Ese va ahí. Ese no podía ir, ¿eh? El que yo he puesto no puede ir ahí. Voy a poner todo lo que tiene en el marco superior. Estas son las esquinas. Todo lo que tiene en un marco superior lo voy a dejar arriba. Lo que tiene en un marco inferior, abajo. Este va en esta esquina. Vale, tengo la parte superior, está entera. Este va ahí. Este va ahí. Vale, tengo la parte izquierda completa. Vale, el borde está entero. Ahora hay que saber dónde va cada pieza exactamente. Pues ahora ir una por una. Esa va ahí. Esa va ahí. Vale. No, yo diría que no. Ahora sí. No, hay algo que no me cuadra. Hay algo aquí que no me cuadra. Ahora sí. Eso va ahí. Todo esto está bien. Todo esto está bien. Esta tiene que ir aquí. No, esta estaba bien. Porque es la esquina. Porque es la esquina. Vale. La parte superior está bien. La parte derecha está bien. Y la inferior también. Y la izquierda. Ahora solo falta el centro. H styco. ¿Cuántos tienen que estar bien? Gracias por ver el video. Vale, falta poco ya. Ya está, listo. Pues no era la contraseña. Sello triangular. Ah, es una pistola paralizante. A ver, ¿puedo ir al salón? Habrá por aquí una caja fuerte. El sello va ahí, ¿no? Pues me falta otra. Caja fuerte, me da a mí que necesito una. Ah, va a estar por aquí. Esa es la foto del ordenador. 10.25. Firma de foto. 10.25. Es una hora, pero es la clave. Es la clave. 11.45 de la noche. Alguien llama a la puerta. Ahora vuelo. La hora del último mensaje era a las 11.45 de la noche. Ahora puedo usar mi reloj. Aquí no hay nada que reconstruir. Pero entonces, ¿por qué me has dicho que... Ah, aquí. Aquí tenéis que usar el reloj. 11.45. Pepillo de pelo. Bufanda, va ahí. ¿Esto qué es el móvil, no? El teléfono móvil. Ella escondió algo en el suelo. No, por favor, ¿por qué? Las efigies están en su sitio. El ritual ha comenzado. Yo hice todo lo que me dijo Ali. Por favor. Tu tiempo se ha agotado. Ahora solo queda encontrar el libro. Vale, encontró algo en el suelo. Así que la han matado. Maldacido. Rescataré a Ali. Ahí está la caja fuerte. Izquierda, 70. Derecha, 10. Izquierda, 40. Derecha, 80. Izquierda, 20. Izquierda, 20. El hexágono. ¿Qué va aquí? Ala. Se tiene un túnel en su casa. Un escondite de la secta. Ali, ¿en qué te has metido? Vale, necesito encontrar estos objetos. Unas tijeras. Parece que son dos alicates y un libro y no sé qué. No sé qué es esto. Un paño. Creo que no voy a poder arrancar eso. Quizá debería cortarlo. Vaya, un reloj sin manecillas. Esa manivela está demasiado caliente. No puedo poner las manos en ella. Vale, tengo las tijeras. Ah, era un coquera. No lo dice. Falta la manilla del cajón, que es la que está aquí dentro. Puedo usar... Vale, primero... Yo creo que primero hay que encontrar todos los objetos que te está pidiendo. Alicates. No creo que los pueda usar yo. ¿Ahora los puedo usar? Sí. Mira, no hace falta encontrarlos todos. Puedo colocar algo aquí. Pero, ¿qué querrá decir esa inscripción? Me supone que la manivela que acabo de coger es esta, pero no se ha marcado. No me digas que está roto esto. Espero que no. Esas cuencas de los ojos parecen vacías. Habrá que colocarle algo. Los clavos están sueltos. Si pudiera... No. El agua está helada. Esto va en el agua. Ah, cuidado. Ahora sí aparecerá esto. Eso es. Ahora sí que puedo ir aquí. El martillo que se irá para quitar los clavos. Ya tengo otro objeto. Y aquí irá esto. Esto no va a funcionar. Ah, esto decía... Quizá deba cortarlo. Ahora que tengo las tijeras puedo cortarlo. Y será el paño, ¿no? ¿Y esto puede limpiarse con el paño? Sí. ¿Qué debería hacer? Falta una pieza. Y habrá que colocar... El reloj. Y nos da unas manecillas. Que son las que faltan aquí. Y nos da una gema. Que será la que va en la cuenca de los ojos. Falta otra. Y esto es lo que va aquí. Que me dice... Claro. Me dice 9734. Que es el número que va aquí. 9734. Y la otra gema que va en la otra cuenca. ¿Y ahora qué? El libro. Y este es el libro que están buscando. Que no me lo van a dejar coger tan fácilmente. Weld se acerca de nuevo. Le queda poco tiempo. Pocas esperanzas. ¿Otra vez aquí? ¿Preparado para otra partida? Ah, ¿hay otra partida de cartas? Por supuesto que lo estamos. El juego de la vida y la muerte. Una vez más está cerca el fin de su línea de vida. Pero ahora es mucho más arriesgado. La vida de su hermana la que quiere salvar. Pero el futuro ya está escrito. Nunca creía en eso. Salvaré a mi hermana. Sus creencias son irrelevantes. Lo único que puede hacer es bailar al son del tiempo. Este libro le mostrará cómo. Sígalo y le llevará hasta su hermana. Aunque deberá pagar por ello. Un precio. Y me da el libro. Vale, ya tengo el libro. ¿Qué es el Necronomicon? ¿Lo que me está dando? El libro antiguo. Libro antiguo, dice. El libro de la eternidad. Ni siquiera sé por qué estoy leyendo estas torterías sobre ciencias ocultas. Mira, está escrito por A. Tate. Que ya... Ya vimos... Que aparecía en el juego anterior. Escrito por A. Bates y Los Ángeles del Tiempo. Dudaron de nuestra causa. Dudaron que el tiempo es irrelevante. Una invención humana y una enfermedad humana. Encontramos la eternidad. Encontramos la inmortalidad. Este libro es la prueba de ello. Mortal. Este libro te mostrará el futuro. El futuro ya está escrito. Mi nombre está ahí. Fascinante. De acuerdo, libro. Muéstrame lo que tiene. Aquí pone el nombre de Adam Wolf. Ese seguidor de la secta tenía un collar con el mismo símbolo. ¿Verdad? ¿Cierto? Ese símbolo es el mismo que tenía el miembro de la secta, sí. Pero, ¿qué? ¿Qué quieres que haga? Ah, nada. Más símbolos inquietantes. Cada página tiene un símbolo diferente. Estos son extraños. Todos son extraños. Cada página tiene un símbolo diferente y hay una estatua distinta. Y aquí acaba el libro. Y aquí acaba el libro. Ahora sí le quito el collar. Vale, si le pongo el collar aquí, no va a funcionar. ¿Si utilizo tinta? No, ya no puedo. El collar. ¿Sirvirá de algo? No, ya no puedo bajar tampoco. ¿Todo va bien, querida? Alguien está en la puerta. Hay alguien en la puerta. Acabo de escuchar un ruido y he empezado a preocuparme. Es la vecina. Hola, ¿hay alguien ahí? Será mejor que respondas o llamaré a la policía. No puedo salir por esa puerta. ¿Podemos salir por la ventana? Lluve mucho. ¿Qué ha hecho? No he visto qué ha hecho. Todo está bien. Oh, bien, querida. Dejaré la llave del coche en el buzón. Buenas noches. Eso ha estado cerca. Ya puedo salir. Ah, ya sé lo que ha hecho. Claro, ha puesto el DVD que pone todo está bien y la vieja se ha ido. Ha dicho, ah, vale, pues como todo está bien. Y se ha ido. Y me ha dejado la llave del coche en el buzón. Así que para eso servía la llave del buzón. ¿Y a dónde vamos? No tengo ni idea. No me deja ir a ninguna parte. A ver, ¿qué símbolo? Ah, es que este no es el símbolo. Es este. No, no va a funcionar. Es ese, ahora. Adam permaneció en la plaza del circo contemplando una hermosa estatua, el Ángel del Tiempo. Él sabía que era su único aliado y la única pista para encontrar a su hermano. Parece que tienes razón, libro. Siguiente parada, plaza del circo. Pues a eso tengo que ir. Ahora sí sé dónde ir. Aquí pone plaza del espantapájaro. Pero ha dicho plaza del circo antes. Exactamente como decía el libro. Tienda de campaña, carpa de circo. Me llevo un muñeco por la cara. Dos walkie-talkie. Parece que funciona, pero necesito una moneda. Aquí deben faltar algunas piezas. Vale, te necesito encontrar las piezas primero y resolver ese puzzle. Ahí hay una pieza. Odio disfrazarme, pero tengo que hacer lo que debo. No he entendido eso, pero bueno. Me llevo una manta y unos fuegos artificiales. Vale, tendrá algo que ver con entrar al circo. Así que no estaba alucinando después de todo. Esto es un circo. Ah, mira. Déjalo, Adam. Y no te preocupes. Tu hermana no acabará como Amanda. Te lo prometo. Ella me importa mucho más. Sin embargo, acabarás como Amanda. Te lo prometo. Un muerto amenazando a un inmortal. ¿Qué tontería es esa? Olvídate de Ali. Igual que olvidaste todos los milagros que hice para demostrar que no tenías razón. Oiga, ¿con quién habla y qué está haciendo en el circo? Tenemos actores, animales peligrosos, equipo caro. Aquí no pueden entrar los visitantes. Vale, ahora entiendo lo de disfrazarse. Estoy buscando esa estatua. Es bastante rara. No, no, no. No, no, no. No me estoy escuchando. Aquí no hay estatua. Ni raras ni normales. Ni una. Así que al menos que sea un actor o un miembro del equipo, y obviamente no lo es, o yo lo sabría, no tiene nada que hacer aquí. Por favor, márchese. Vale, puedo colocar la pieza que tengo aquí. Y ya puedo mover esto. Vale, pero me falta algo. Falta algo que mover, ¿no? Creo que faltan más piezas, ¿no? Este no me va a dejar. Y atrapas la moneda que estoy lanzando al aire y te la daré. Si atrapas la moneda te la daré. Lo conseguiste. Ya no me resulta divertido. Cuanto me gustaría que pasara algo interesante. Unos fuegos artificiales estarían muy bien. Siempre me han gustado. Vale, si se lo doy, no. Vale, ya que tengo la moneda, voy a ver que me dan una lata. Lata de refresco. Pues no lo sé si voy a hacerle la lata a este, pero no. Sigue diciendo lo mismo, lo del disfraz, pero no veo que se disfrace. Me echarán de ahí si vuelvo a entrar así. A no ser que el disfraz vea el que lleva este encima. Supongo que le gustan los fuegos artificiales. Como lanzo los fuegos artificiales. Ah, este sitio es nuevo. Brazo extensible y un imán. Bueno, la pistola no servirá para este, ¿verdad? Ah, que me vaya. Me llena. No lo sé. UnGBA. Ya no puedo ir aquí. Y esto se pudiera mover, pero no me deja. Demasiado pequeño hasta para una paloma. Creo que lo que necesito es el disfraz. Lucha de cerdito. Sombrero, manta. Eso no va a funcionar, no va a funcionar. ¿Para qué sirve el imán? Es que tengo un montón de objetos y no tengo ni idea de para qué. Bueno, lo único que sé es que los fuegos artificiales le gustan a este, pero no se lo puedo dar. Se llega a ver una manera de lanzarlo. Y puedo volver, puedo volver atrás. ¿Puede haber aquí algún encendedor? ¿En el coche? No, el coche solo sirve para viajar. Desgraciadamente has tenido tu merecido. No hay nada más que hacer. No hay nada más que hacer. Al principio. No, no, no. Yo creo que le falta algo. No puedo... Se supone que esto debería encajar aquí. O a lo mejor hace falta otro. Otra pieza aquí. Pero yo creo que no, yo creo que esta pieza encaja aquí. Y hay que llevar la pieza de aquí hasta el final. Pero ¿cómo? No, no, no. No, no, no. No, no. ¡Suscríbete! No sé, falta algo que no entiendo No sé, falta algo que no entiendo Ah, vale, había que tenerlo todo despejado de un golpe para que vaya solo Vale Ah, tengo el siguiente Las arenas del tiempo se están agotando Tengo el siguiente Adam está solo en el circo Solo había otra de esas estatuas Sus aliados eternos Necesito entrar al circo ¿En serio? ¿Y la anterior estatua qué? Claro que necesitas entrar al circo, pero... ¿Y ahora qué? ¿Me puedes prestar tu cifra? Ah, ahora sí Claro que no Pero será divertido No Y si le doy... Ya me imaginé que volver a entrar no sería tan fácil Si le doy los fuegos artificiales No, no puedo entrar a gustar A ver, ¿habrá cambiado algo en el otro lado? Esas estatuas, esto es una locura Ah, aquí ha cambiado algo ¿Qué quieres? El vigilante se ha llevado los petardos Vale, le voy a dar a esto los fuegos artificiales Petardos y se usamos fuegos artificiales Impresionante Tomás Pero los encendéis cuando lo diga, ¿de acuerdo? Vale tío, pero ¿cuál es la señal? Le doy los walkie talkies Usaremos esto Walkie talkies Walkie talkies ¿Qué mola? ¿Cómo mola? ¿Nos lo podemos quedar? Haced lo que os diga Y corred antes de que el vigilante de la planta superior os coja Vale, esperaremos la señal Hora de mandar la señal a esos críos Y empezar con el espectáculo Vamos a dormir Ahora Cuerpo a tierra Juegos artificiales Está distraído Quizá pueda inmovilizarlo de alguna manera Pues con la pistola paralizante, ¿no? Supongo Eso lo podías haber hecho antes, ¿no? Sin fuegos artificiales Lo siento amigo, pero no es nada personal Vamos a quitarle Ropa de acróbata No puedo dejarlo así, parece sospechoso Pues le pongo que un sombrero Y una manta Ahora me pongo El bif En la ropa de acróbata Ahora puedo volver al circo Está cerrado Mira, un mono Ah, las llaves Las llaves Esa es la llave de la jaula Parece que tengo que jugar para conseguirlo Debo darle una lata de refresco si quiero jugar Pues toma Una lata de refresco Eso no es justo ¿Qué puedo hacer? Aquí dice algo A ver Tengo que hacerle trampa seguro Está siempre en el izquierdo Aquí Aquí pone que está en el izquierdo Puede que siempre esté ahí No He fallado Tengo que intentarlo de nuevo Hay que hacer algo Para que vaya más lento Ah, mira Es con el imán Ahí está Me quedo con la llave Disco con estrella roja ¿Y esto para qué sirve? Vale Vale, tengo que recoger Bailarina Bombón Joyas Jaula Berlina Pinocho Caramelo Pluma Expediente Bastón de caramelo Helado Y fresas Y fresas A ver Bastón de caramelo Aquí hay un montón Pero no creo que sea ninguno de estos Ni estos tampoco Vale, ahí había una Esas están ahí La bailarina está aquí El chocolate está ahí Jaula Una jaula Aquí Pinocho Caramelo Pluma Expediente Pluma Bo 61 ¡Mamá! Alphonse F Besides Ven Cándal Como Po ıyorsun Fíjila Por Esquilio Fíjila Isso Sí Para Tau E Lo Sup ¿Helado? ¿Puede ser este? Sí. ¿Y caramelo no es ninguno de estos? No, no es ninguno de estos. ¿Y estos tampoco? Ah, aquí hay un caramelo. Bastón de caramelo, expediente y pinocho. ¿Este es pinocho? Pues, vale. Si tú dices que eso es pinocho... Bastón de caramelo y expediente, expediente. Vale, a saber dónde está eso. ¡Suscríbete al canal! Ah, ahí está el bastón de caramelo. Vale, expediente. Es que no sé a qué se refiere. A saber si es algún problema de traducción. Para mí un expediente es una hoja. Una hoja de papel, escrita con algo de información, pero a saber lo que llaman expediente. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Expediente es un disco. Un disco de vinilo, vale. Pues si ellos dicen que eso es un expediente, allá ellos Frota la lámpara Veamos, ¿qué debería hacer? Pues frotar la lámpara Disco con estrella verde No pude reconocerme Vale, creo que tengo que entrar al escenario del circo Tiene otro disco ahí Por supuesto, Bait consiguió huir, pero aquí hay otra estatua Probablemente esto es para el disco verde, ¿esto va aquí? Ah, mira Y esto es para el rojo No sé qué tengo que conseguir 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 A ver qué colores me da O sea, me da el rojo, el azul, el amarillo Rojo, azul y amarillo es lo que hay Hay el verde Tengo que conseguir que el color este sea el contrario O sea No creo Eso no se puede hacer No Eso no se puede hacer No sé qué es lo que hay ¡Suscríbete al canal! Ah, mira. Era azul y este amarillo. Este es azul, este verde y este amarillo. ¿Por qué? Ni idea. ¿Será porque es la única combinación que se podía hacer? Pues esto lo sé. Puede ser. Estamos acercando, Wolf. Vale, siguiente. La Torre Coit. Una hermosa vista de San Francisco al completo. Desde aquí, Adam podrá ver la pérdida que anhela encontrar en sus recelosos ojos de humano. Seguro que lo haré. Nuevo objetivo, la Torre Coit, que ya la hemos visto antes. No, ¿a dónde vas? ¿Ha visto a unos niños por ahí? Estamos jugando con fuegos artificiales. No, la verdad es que no he visto a nadie. ¡Hey, gordito! Aquí estamos. Los niños. Un momento. Esta vez os atraparé. Bien hecho, chicos. No puedo pasar por ahí. Hay una cámara de vigilancia en la entrada. Para eso sirve el brazo extensible. Foto del teléfono. Esa es la foto del sitio desde la cámara de vigilancia. Ahora que coloco... No, eso no va a funcionar. Con cinta adhesiva. Vamos a asegurarles de que no se ve nada raro. El peluche colocando... Debería ser la cámara, ¿no? No sé lo que tengo que hacer. Imagen del teléfono. Eso no va a funcionar. Vamos a asegurarnos de que no ve nada raro. Ah, espera. Que aquí hay otra cosa. ¿Qué? ¿Dónde está el circo? Están intentando volverme loco. Aquí hay algo que ha cambiado. Andén. Una foto de una foto, ¿eh? Vale, esto sí es lo que hay que colocar delante. Y habrá que ponerle cinta. No, 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 no. Ya puedo entrar. Está cerrado. A lo mejor puedo encontrar la manera de abrirlo. Vale, y ahora esto cómo funciona. Ah, vale. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Tengo que llevar cada símbolo junto al otro pie. Sí, es eso. Vale, está mal porque la llave no llegaría nunca. ¡Bien! ¡Bien! Gracias por ver el video. Ah, otro no. A ver, este lo puedo llevar por fuera. A ver, espero que este sea... Ah, sí, son tres. Ya lo veo aquí. Que son tres. Y este lo llevo por detrás. Ah, sí. A ver, vamos a probarlo. Y este por dentro. Vale, abierto. No veo la manera de abrir esto sin causar daño. Pues causa daño. Es que matar, rompelo. Con el diamante lo va a abrir. ¿No? No, pues no. No va a funcionar. Ya tengo el diamante. Lo demás no importa. Ah, pues vale. ¿Y ahora qué? Esto no va a funcionar. No, lo que hay que poner ahí... Lo que hay que poner ahí es... Esto. Entonces, ¿por qué dice que no importa? Ah, lo demás de esta vitrina. ¿En serio que lo va a abrir? No puedo sacarle... Ah, ahora sí. Vale, ahora me queda... ...colocar este aquí, ¿no? ¿Y ahora qué? Otra vez volvemos a... ...a tener un puzzle que no sé cómo va. Ah, pero al menos... Al menos tenemos una pista, yo creo. Sí, exacto. Al menos se ilumina. Tienen sus colores aquí, o sea, los plateados van aquí. Los negros van aquí. Aquí van los rojos. No. 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 ¡Vale! Ese va ahí Ese va ahí Ese ahí y ese ahí Y el último símbolo, creo Espero Está esperando, ¡sálvame! Adam miró desde la ventana de la torre Coit buscando a Ali, pero no pudo verla Porque ella estaba bajo tierra Estaba con un hombre de blanco, con Bait Adam supo que esta era la verdad Adam supo que él era la clave para encontrar a su hermana Si el destino lo permitía Bueno, esta vez has fallado el libro No voy a perder el tiempo haciendo turismo Enfréntate a Bait Y tengo algo que decirte sobre el futuro El destino no se interpondrá en mi camino ni te impedirá encontrarla Acuérdate de esto El destino también sabía que dirías eso, Wolf No puedes sorprender al destino Pero el destino tiene una sorpresa para ti El metro ha llegado Tu hermana te espera adentro, Wolf Junto con la verdad Adiós libro Estoy cansado de tu patético contenido Bait Ha llegado la hora de terminar con tu miserable vida Vamos a ver Vamos al metro El tren del tiempo se acerca, señor Wolf Las últimas paradas son la vida y la muerte ¿En cuál se bajará? Vaya, el tren, este no es tu tren Ese va hacia la vida Esperemos el siguiente tren del tiempo Y juguemos al escondite, señor Wolf Igual que lo que hacía con su hermana Qué divertido ¿Qué? ¿Le disparo? No Ahora necesito usar mi revolver Redacuajo Vale, ahora va a entrar igual que vimos en el libro Atrápame si puedes Bien, los cuantos humos Me voy a asfixiar Cerrado Vale, con esto puedo abrir Martillo de emergencia Máscara Máscara antiga Tengo que ponerme en la máscara rápido Esto no servirá de nada Es solo para los mortales Rescapo otra vez Pagará por todo antes de lo que piensa Siguiente vagón Ah, vamos a ir Yendo de vagón en vagón ¿O qué? Claro, cada vagón Va a ser uno de los capítulos El primer vagón era la vaga Con el fuego El segundo vagón La caja Es la misma caja Que me trajo Death Pero no está entera Venga ya, otra vez El recipiente demoníaco Necesita embalaje ¿Cómo cree que Death vivió durante mil años? Él aceptó la eternidad Creyó en la inmortalidad Ahí está la mano de Death Mano de demonio Será mejor que no toque eso con las manos Por usar la mano Para abrir estos signos Vale, aquí están las pinturas Que vimos en el tercer capítulo Aquí debería haber una puerta ¿Dónde está la maldita puerta? Pues la pintamos Vamos a pintar una puerta Ahí está Ha seguido mi libro hasta la carta Ha visto que el tiempo No significa nada para nosotros ¿Me cree ahora? ¿Cree usted también Que puede ser inmortal? ¿Una bala y le demostraré Que está equivocado? ¿Dónde está mi hermana? ¿O qué se supone Que tengo que hacer? ¿Dónde está mi hermana? En un lugar seguro Un lugar eterno Ella está justo Donde quiero llevarle ¿Y eso dónde se supone Que eres? Diga las palabras Diga las palabras Y únase a nosotros Únase a la verdad En la eternidad En la sociedad De los inmortales Con la gente Que gobierna el tiempo Creo que ya ha visto Varias veces Su beneficio La eternidad espera Un alma viva Como la suya Eternidad También para su hermana Libere a Ali ahora mismo O juro que le mataré Su falta de fe No le beneficia De ningún modo La muerte es mi amiga No es cierto Que ya se conocen Pues si jugamos A las cartas Por fin Wolf está en la incrustada Todavía espera Encontrar a su hermana No tenga miedo La encontrará Ha pagado el precio Ha leído el libro Ha seguido el camino Ya no le queda tiempo Mira aquí están las cuatro Las cuatro estatuas Una bala para demostrar Que ambos están equivocados Emoción doble O una bala para probar su muerte Es una pena que haya olvidado Que ya le he matado Y le he dado Una segunda oportunidad Ni siquiera intenté Detener a Ali Cuando te dio Ese reloj Que llevas con tanto orgullo Piensas que no sabía Que te había visitado Hortadillas Vale pues La hermana era entonces La que apareció Al principio Del primer capítulo Ali Ali No hasta que No me des la respuesta Luego podrás estar con ella Durante toda la eternidad Mira este hermoso Reloj de arena Colócate frente Y di el nombre De la persona A la que amas realmente La línea de tiempo De esa persona Desaparecerá Igual que lo hace Con las personas Que no entienden Y la eternidad Será tuya Le será otorgada A la persona que cree Adivina cuál fue El último nombre Que susurré aquí Amanda Amanda No Eres un monstruo Ella era mi mejor amiga Captúralos a los dos Yo creo que habría que disparar Ya de una puñetera vez Al Al reloj Todavía no No es el momento Pero pronto lo será Ali ¿Te encuentras bien? Qué alegría verte Pero Adam No soy quien tú crees Claro que sí Eres mi hermanita Adam Te quiero tanto Y deseaba que me rescatara De esta pesadilla Y aquí estoy Ali Ya se ha acabado todo Adam No No se ha acabado Yo Quería llegar hasta ti Y Hice cosas terribles Nos queda muy poco tiempo ¿Qué quieres decir? ¿Crees que quieren matarte? Destruiré ese reloj de arena De una vez por todas Adam No lo entiendes Yo Me engañaron para que dijera tu nombre Delante del reloj de arena Adam Te queda poco tiempo Ya ha sido todo por mi culpa Lo siento mucho ¿Lo ves señor Wolf? Está exactamente donde queríamos Adiós señor Wolf Escapo otra vez Me debes una Wolf Ah Lo llamó Ay ¿Cómo se llamaba este? Ay No me acuerdo Lo conseguí He encontrado a mi hermanita Por fin La he liberado de los eternos Y he tenido que pagar por ello Puedo escuchar las arenas De ese maldito reloj de arena Y susurraba en mi nombre Mi vida por la libertad de Ali La salvé Incluso si eso quiere decir Que podría costarme la vida Fin del cuarto episodio ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.